Bueno, es fantástica porque viene de la fantasía. Lo que nos está diciendo Keiko Fujimori es pura fantasía. El día de hoy ha aparecido Keiko Fujimori y en sus redes sociales ha colocado un video que dice Nuestra propuesta de pensión por consumo hará que el Estado te devuelva el 1% de todas tus compras, estén o no grabadas con el IGB. Aquí un ejemplo y trata de explicar en fácil cuál es la propuesta del Fujimorismo. Escuchemos. Gracias. Gracias. Muy bien. Esto es lo que ha dicho Keiko Fujimori. Adicionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se trata la reforma? ¿Está bien? ¿Está mal? Nosotros estamos enlazados con Luis Alberto Arias, economista y ex jefe de la SUNAT. Y él ha puesto en el Twitter fantástica la propuesta de Keiko Fujimori. Bienvenido, señor Arias, a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Por qué es fantástica? ¿A qué se debe su alegría? Y yo me imagino que nos podríamos alegrar todos si da resultado. Bueno, es fantástica porque viene de la fantasía. Lo que nos está diciendo Keiko Fujimori es pura fantasía. Lo primero que habría que preguntarle a la señora Fujimori es cuántos peruanos, cuántos peruanos gastan mil soles mensuales en hoteles, viajes y supermercados, que es el ejemplo que ella pone. Más de 10 millones de peruanos que están en pobreza o extrema pobreza no gastan ni 500 soles al mes y de seguro no es ni en supermercados, ni en hoteles, ni en viajes. Los peruanos más pobres gastan en mercados, en paraditas, en comedores populares, en ollas comunes, en lugares donde no existe comprobante de pago. Entonces la señora Keiko Fujimori nos está engañando porque esa propuesta fantástica que ella hace no resuelve lo principal de la inexistencia de una pensión digna para todos los peruanos, en particular de los más necesitados. De acuerdo, entonces esto es imposible de hacer primero porque tenemos una economía de informales y segundo que nadie gasta, ni siquiera o muy pocos gastan más de mil soles por lo explicado en este momento por usted. Efectivamente, y me baso en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y me baso en estudios especializados. Entonces nos están mintiendo, nos están engañando, nos están diciendo que una propuesta de pensiones por consumo, que seguramente será un apéndice de una ley que anda circulando por allí de un incentivo complementario. Pero esa no es la solución para la mayoría de los pobres, la solución para la mayoría de los pobres, para los pobres, es que exista, como lo hemos señalado, la señora Keiko Fujimori es del Partido Fuerza Popular y yo soy jefe del plan de gobierno del Partido Morado. Y entonces en el Partido Morado nosotros hemos hecho una propuesta de una pensión básica universal, una pensión que sí focalice los recursos fiscales, focalice el uso de los impuestos en los peruanos de pobreza y de extrema pobreza, que son 10 millones. A esos peruanos hay que darles una pensión básica universal, que se financie, porque es importante también saber de dónde viene el financiamiento, porque la propuesta de Fuerza Popular crea un jurado fiscal. En nuestro caso nosotros proponemos que la pensión básica universal se financie con la eliminación de exoneraciones tributarias que al país le hacen perder 24 mil millones de soles al año. Entonces una parte importante de esas exoneraciones que se gasta en los que más ganan, en los ricos, debe ser eliminada y debe servir para financiar las pensiones para los más pobres del país. Pero claro, Fuerza Popular jamás se va a meter con los privilegios tributarios, porque son un partido mercantilista. A ver, lo que dice Keiko Fujimori en esta propuesta, usted me está poniendo ya en la mesa dos propuestas, ¿no? Lo que dice Keiko Fujimori es que se le devuelva a las personas 1% de lo que ha comprado del IGB. Pero esas son parte de la recaudación de la SUNAT, ¿no? Con eso se supone que se hacen colegios, con eso que se supone que afecta directamente la recaudación del Estado, del gobierno. Por supuesto. Nosotros hemos hecho un estimado de a cuánto equivale el 1% de las compras. Y el 1% de las compras equivale a 6 mil millones de soles. La señora Fujimori y su partido Fuerza Popular no nos están diciendo, además de ser mala la propuesta, además de ser fantástica, no nos están diciendo de dónde van a salir los 6 mil millones que van a ir fundamentalmente a los que más ganan. No nos está diciendo cómo se va a financiar esos 6 mil millones de soles por año que cuesta su propuesta del 1% del consumo. Y ustedes me dicen que están proponiendo una pensión base, básica, solamente para los más pobres. ¿Cómo hacen para discriminar? Son los más pobres y los demás, y para los demás, ¿qué hay? Bueno, el Estado, si quiere dar una pensión, tiene que preocuparse de los que menos tienen. La función básica del Estado es igualar oportunidades. El Estado no puede andar por allí regalando 1% del consumo para los que, como ella misma ha dicho, viajan, gastan en hoteles, se compran Rolex, se compran joyas, se compran yates. El Estado no está para regalar el dinero. La función del Estado es servir a los más necesitados. La función del Estado, debemos comprender todos, tiene una finalidad, que sin distorsionar la eficiencia, sea equitativa, sea justa, financia a los más pobres. Lo que recomienda la OCDE, lo que hoy día recomienda la OCDE, es que los más pobres tengan una pensión básica universal. Pero eso ya no existe en Pensión 65, eso ya no existe en Pensión 65 en la ONP, que es un desastre, ¿no? Pero eso no es el espíritu de estas pensiones. Diferenciemos Pensión 65 de la ONP. Pensión 65 es un programa pequeñito que alcanza a 500 mil peruanos. ¿Tan chiquito es? Con sus familias serán dos millones de peruanos, apenas. Y Pensión 65 otorga una subvención magra de 125 soles al mes, que se encuentra congelada hace muchos años. Aquí de lo que se trata, y esta es nuestra propuesta como Partido Morado, es que exista una pensión básica universal, que atienda al 30% o más de pobres que existen en el país. Estamos hablando ahí de 10 millones de peruanos, aproximadamente 2 millones de familias. ¿Y qué se hace para tener un sistema previsional inclusivo, por supuesto, para el resto? Es decir, yo estoy de acuerdo que hay que mirar a los 10 millones de peruanos porque tienen la prioridad, son los pobres. Pero el resto de gente también van a tener una vejez y también hay que tener un sistema previsional, como en otros países, ¿no? ¿Hay alguna idea para ellos? Claro que sí, claro que sí, sí como no. Aquí hay un debate fundamental. Hay quienes pensamos que el Estado sí debe intervenir en la economía estableciendo una contribución obligatoria para los peruanos, o sea que el ahorro de alguna forma sea incentivado por el Estado. Hay quienes piensan que no, que el Estado no se debe meter con las pensiones, que el Estado debe olvidarse de ese tema. Bueno, complementariamente a esta pensión básica universal, nosotros sí pensamos que el Estado debe apoyar, debe impulsar, debe promover el ahorro, ¿no? Y ese ahorro, en adición a esa capa adicional, puede haber diferentes modalidades de ahorro. Puede ahorrarse, como es hoy en día, un porcentaje de los ingresos, puede ahorrarse también mediante otros mecanismos. Pero esa es una pensión complementaria que cada persona puede tener una mayor libertad para decidir si aporta o no para tener una pensión mayor. Entonces es un tema, y si eso es posible, debieran haber administradoras privadas y tal vez también una administradora pública que promueva el ahorro sobre la base de comisiones justas que permita a las familias con mayor nivel de ingreso, sin subsidios, sin subsidios, ahorrar para su vejez. De acuerdo. Otra pregunta, por favor. El día de hoy ha estado en el Congreso de la República, aprovechando su presencia aquí, el ministro de Economía, y se ha sabido que el Perú nuevamente incumplirá por segundo año consecutivo su meta fiscal. ¿Esto qué quiere decir en términos sencillos para que todos entendamos? Bueno, para que todos entendamos, el Estado, estamos hablando del Estado, tiene ingresos por recaudación de impuestos y tiene gastos que los gasta en planilla, que los gasta en inversiones, en obras. Pero el Estado tiene que ser responsable en el sentido de que, si bien es cierto, tiene que tener un déficit, es decir, que los gastos pueden superar a los ingresos, la responsabilidad del Estado es que ese monto que los gastos superan a los ingresos no exceda de un monto. Ese monto está establecido en una regla fiscal que los sucesivos gobiernos deben cumplir. Que el ministro de Economía de nuestro país anuncie, como lo acaba de hacer el presidente Petro en Colombia, que el Perú no va a cumplir con su regla fiscal y que lo anuncie a inicios del año, significa, creo yo, una señal negativa para nuestro país. Porque nos está diciendo que no vamos a ser prudentes. Pero lo más grave es que ese anuncio está asociado a un conjunto de exoneraciones tributarias que el Congreso de la República sigue dando. Entonces, el ministro de Economía, lamentablemente, no tiene la sartén por el mango como ministro. Aunque es un excelente profesional, porque yo lo conozco, el ministro de Economía está en una situación de debilidad. No es un ministro, lamentablemente, en la plenitud de sus funciones, porque el Congreso le perfora permanentemente el presupuesto otorgando beneficios tributarios. Ha otorgado beneficios al sector de textiles, ha otorgado beneficios al sector de restaurantes, ha otorgado beneficios al sector de la agroexportación, le quieren restablecer beneficios. Ahora acabo de leer que quieren darle beneficios a las peluquerías, a los spas. Entonces, tenemos dos ministros de Economía. Uno, el Congreso, y otro, el buen ministro Arista. Y entonces, el buen ministro Arista había dicho que, lamentablemente, no vamos a poder cumplir con la regla. Y eso es, como acabo de reiterar, lamentable. Muy bien. Y esto se debe porque la economía se interceptan en varios puntos con la política. Y esto se debe a la precaria situación política inestable de la presidenta de la República que convive con las idas y venidas del Congreso de la República y las alianzas que tiene. Entonces, por eso es que el ministro no puede ponerse fuerte y dar las reglas que se necesitan como antes, que no se rompían las reglas fiscales y que teníamos una economía sólida. Es como usted lo señala. Como tenemos una presidenta cuya única preocupación es verse bien cuando viaja usando sus joyas, sus relojes y sus joyas, y su único objetivo es durar en el poder hasta el 28 de julio del 2026 sin tener un rumbo claro de lo que hay que hacer con la economía. Y los congresistas, a cambio de permitirle a ella durar en el sillón de Pizarro, los congresistas están manejando la economía haciendo populismo. No solamente están aprobando exoneraciones tributarias, también están quebrando las reformas, como la reforma magisterial, han eliminado la meritocracia, han quebrado la reforma de la SUNEDU, están atentando contra el equilibrio de poderes, y están aprobando una serie de normas a medida, no sólo para quedarse hasta el 2026, sino para reelegirse hasta el 2031, sino que cosa significa que aprueben una ley en donde crean un Senado, en donde para ser senador se tenga que tener 45 años, pero para ellos no vale el mínimo de edad, para ellos, si ellos son los parlamentarios actuales, pueden ser senadores sin cumplir ese requisito. Entonces estamos viviendo una pérdida completa de institucionalidad en nuestro país. ¿Y a usted qué le parece? Porque muchos agroexportadores dijeron que sí era necesario cambiar las reglas de juego que se impusieron después de las protestas y este impuesto a la renta que regresaría el 15% en la agroexportación que fue ayer anunciado por el ministro de Agricultura. ¿Esto estaría mal? ¿Por qué todos los agroexportadores dicen que el cambio de la ley desensitivó a la agroexportación? Mire, que el Perú sea un país agroexportador nos parece una cosa muy positiva. Que el Perú sea primer exportador de palta, que sea primer exportador mundial de arándanos, nos parece una cosa positiva. Eso ha sido posible, se ha debido a varios factores. Importante inversión en irrigaciones. Nos estamos olvidando para ampliar la frontera agrícola. Eso se ha debido a la firma de los tratados de libre comercio. Eso se ha debido a investigación e innovación importante del sector privado. Eso se ha debido también, hay que reconocerlo, a una política laboral flexible. Y, en parte, en los primeros años, a la existencia de beneficios tributarios, que se dieron primero por 10 años. Pero luego se renovaron por 10 años más y, finalmente, por 10 años más. Entonces, esta es una industria moderna que durante 30 años ha pagado menos impuestos que, por ejemplo, el sector minero. Que durante 30 años ha pagado menos impuestos que el sector industrial. Que durante 30 años paga menos impuestos que cualquier otra empresa en el país. Y eso se llama un privilegio tributario. Entonces, es verdad que en los últimos dos años ha habido una cierta ralentización de las exportaciones. Pero eso no se debe, porque no hay evidencia que lo demuestre, a que sea porque se ha subido dos puntos el impuesto a la renta, como se seguirá subiendo cada dos años hasta llegar al 29%. Entonces, lo que están haciendo los exportadores es que, como han perdido competitividad en el mercado y como probablemente las condiciones de demanda ya no sean tan buenas como antes, lo que quieren es retomar sus privilegios tributarios. Y eso no puede ser. Nosotros, como Partido Morado, no estamos planteando subirle los impuestos a nadie. Nosotros lo que planteamos es que haya cancha plana para todo el mundo. Es decir, que haya una tasa del impuesto a la renta, que todas las actividades económicas paguen por igual. Porque nadie tiene corona en el pago de impuestos. Y los agroexportadores lo han tenido durante mucho tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado claro. Se comienzan a ver ya las propuestas de algunos partidos, algunos con entrevistas y otros solamente mediante el TikTok. Muchas gracias. Alberto Arias, representante del Partido Morado, nos ha dicho ahora. Y, por supuesto, economista y exjefe de la SUNAT.